...de este formato, no fue, no fue tan, tan puntual. Llamaron a Santiago Galindo a Televisa México. Y Santiago Galindo está en línea. Buenas noches Santiago, bienvenido a... ¿Qué tal Gisela? Buenas noches, buenas noches a todo el Perú. Recibe el aplauso de nuestro público Santiago. Gracias. Sé que ya es muy de noche contigo y perdónanos que te molestemos, pero sé que ahora sí ya estás enterado de lo que ha sucedido. Tú tuviste una conversación telefónica con un programa radial. ¿Qué es lo que opinas de lo que ha sucedido en nuestro programa y de la decisión que tomó el jurado, además de la decisión que tomamos nosotros de cambiar la regla? Gisela, quiero comenzar por decir algo que ha recibido el show de los sueños y todos los programas que han tenido que ver con baile y canto realizados por nuestro equipo acá en México. La máxima autoridad en la competencia son los jueces, ¿ok? Podemos o no estar de acuerdo con ellos, pero las decisiones de los jueces son inapelables y eso forma parte del formato que nosotros ideamos. Eso creo que es un principio que rige la competencia y en México hemos tenido varias controversias al respecto, pero los jueces siempre han tenido que bajar el martillo a favor o en contra de X situación y hemos tenido que respetarla. Nosotros como productores y el público ha tenido que vivir con ello. A mí ya me pusieron en contexto de todo lo que sucedió allá en el Perú y yo no veo mayor problema, lo digo de todo corazón y con toda la sinceridad posible, en que estando en la etapa final donde puedan tener un invitado especial, yo creo que eso es legítimo y no veo cuál es el motivo de la controversia. Efectivamente yo tomé una llamada radiofónica a mediados de la semana, pero te soy franco, no tenía yo el seguimiento de toda la competencia, Gisela. Evidentemente, porque no estás viendo el programa todas las semanas, tú te encargas de ver todo lo tuyo en México. Y entonces, para finalizar, ¿consideras que hicimos bien en que el octavo lugar, ya que habíamos agregado una semana, lo eligiese el jurado? Sí, es correcto. A mí se me hace una decisión aceptada desde el punto de vista de que quienes se jugaron las posiciones punteras también están incluidos y nosotros mismos acá en México invitamos a actores como Mariana Ávila, como Julio Camejo, a certámenes donde ya había empezado una competencia y a mitad de camino nosotros decidíamos hacer algo despiadado, que era invitar y poner un poco más de sal y pimienta, como decimos por acá, al asunto. Y bueno, todo el mundo acató la orden y creo que todo se resume a eso. Nosotros como participantes de pronto nos, o sea, quienes están cantando y bailando de pronto se pueden apasionar, pero quienes han siempre bajado el martillo son los jueces. Y los jueces consideran que para el espectáculo y para la fórmula que están ustedes manejando vale la pena ver a Anaí, adelante. Muchísimas gracias Santiago Galindo, Dios te bendiga, cariños a todos por México. Un abrazo, gracias. Ha sido muy valioso el que esté con nosotros Santiago. También en esto tiene que ver y hay mucha preocupación porque se habló de discriminación y es algo que de verdad es muy grave de suceder. De suceder, discriminar a alguien por cualquier razón es malísimo. Bueno, tengo entonces, ah, la tengo, quisiera por favor que me comuniquen hasta Nueva York con Evelyn Ortiz. Quiero saber qué es lo que piensa. Estamos haciendo todo esto para que usted comprenda de qué bueno, lo mismo que comprendemos todos. Frank y su mamá estaban muy ilusionados con estar, pero no hemos tenido ninguna mala intención. Esto lo debía decidir el jurado y así ha sido Frank. Y repito, no quiero que tu sueño se diluya. ¿La tenemos a Evelyn? ¿No la tengo? ¿No se puede conectar? Qué pena. Bueno, Evelyn seguramente nos verá vía internet mañana. ¿Ya está? Evelyn Ortiz, ¿estás en línea? ¿Hola? ¿Aló? Hola. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi amiga muy preocupada. Toda la semana de aquí para allá no pude escribirte, lo hice solo una vez. Quería llamarte. Yo quería que sea un poquito más alto, porque no escucho muy bien. Ya, yo lo hago. Te decía que muy preocupada, porque toda la semana solamente pude escribirte una vez. Quería decirte que estés tranquila y que acá no había existido ninguna discriminación. ¿Cómo estás tú ahora? No, 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 imagínate. Sería absurdo pensar algo así. ¿Tú has hablado con Frank durante esta semana? No, no, pero de una comunicación que también le he hecho con ustedes, ¿no? No, este, con esto me había conversado. Creo que, este, la gente y la información de su publicidad, aquí está hablando y en ningún momento se ha hablado de disimulación. Sería, como digo, absurdo. Y en alguna entrevista que me hicieron y me preguntaron sobre el mismo tema, entonces yo no correspondí. Pero si fuera disimulación sería exactamente contra mí. Y yo dudo mucho que eso sea por ese lado, porque Anaíde Cárdenas tiene a un soñador que está subdescendiente. Entonces, es muy delicado que con naturalidad y con soltura se hable de discriminación. Es muy delicado. Y hemos hecho esto. Y Evelyn, seguramente si mañana puedes ver el programa Vía Internet, verás que hemos hecho esto lo más transparente. Todo el jurado eligió, sabemos que eres una grande, sabemos que Frank Gachín no solamente es un buen bailarín, sino un gran cantante. Y sabemos de las ganas que tenía su mamá. Pero así es esto. Te quiero, Evelyn, y que sigas triunfando, triunfando por los Nueva Yores. Gracias, Evelyn. Gracias, gracias. Volve pronto, mi negra. De este modo, señoras y señores, doy por cerrado el tema. Solamente debo repetir, Frank, que no ha sido discriminación, que te queremos y que queremos que tu carrera continúe. Por supuesto que tú puedes seguir denunciando lo que quieras, como te dije ayer, papito. Tú puedes hacerlo porque a veces las emociones nos ganan. Nosotros tenemos todo clarísimo y aquí no ha habido ganas de hacerte daño. Y menos, Frank, de no querer ayudar a tu abuelita. Eso no sería verdad. Tengo una llamada. Tengo por ello, ahorita me dice la llamada el doctor Lionel Flores. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Flores, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor de Tarapoto, Lionel Flores, director de la clínica San Martín. Tarapoto es la ciudad donde reside la abuelita de Frank Gachín. Doctor Flores, usted nos llama, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Aló? Sí, díganos, doctor, lo estoy escuchando. ¿Por qué razón te pregunto? Ah, sí, sí, sí. Bueno, te he pedido que yo pueda participar con mucho agrado, con mucho gusto, en la recuperación de la salud de la señora Irma, quien adolece de anemia ferropénica, hipertensión arterial y osteoporosis. La clínica San Martín puede participar en el tratamiento, la recuperación de su salud y, lógicamente, mejorar su calidad de vida. Doctor Flores, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga a usted y a todos en la clínica. Todo su ofrecimiento, mañana un equipo nuestro viaja hasta Tarapoto y, de este modo, podremos ayudar a la abuelita de Frank. Frank, ya ves, ya ves que todos nos solidarizamos. Nuestro equipo viaja mañana a primera hora. Gracias, doctor Flores. De este modo... Gracias. Gracias.